Ha nacido un niño más Aquí tiene usted un nuevo esclavo Papá, papá, le cuidarán Se entregarán de lleno a sus empresas Como está mandado Hay que sacrificarse Echar más horas que un gano Sube la producción Currar hasta agotarse Llegar a casa reventado Para darle el liderazgo Primero preescolar Primaria, secundaria y bachiller Fracaso en los estudios Cuidado que el niño se nos suerce Que helaba por beber Ya, un buque es a mí El buque es una deudir Me doy con un plato en los dientes Y el niño no me miente Y no consume alguna cosa rara Sería conveniente Que habláramos con él Y nos contara sus problemas Papá y mamá desorientaos Ya es tarde para darse cuenta del teorema Es una equivocación Rey de la educación Es igualdad de visión Papita por caprichos Y por Playstation Y por Playstation Ya, tu bote es a mí El bote es John al reloj Me doy con un plato en los dientes Si el niño no me miente Y no consume alguna cosa rara Y no consume alguna cosa Ya, tu bote es a mí El bote es John al reloj Me doy con un plato en los dientes Si el niño no me miente Y no consume alguna cosa rara Es una equivocación Es una equivocación Rey de la educación Es igualdad de visión Papita por caprichos Y por Playstation 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 Chau, 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 chau.